Hola que tal amigos como estan? Soy su amigo Antonio Bienvenidos nuevamente a mi canal numismática Corazón de Plata Y pues estoy haciendo este video rapidito solamente para mostrarles esta nueva moneda La cual fue acuñada en la casa de moneda de Permint Una moneda de una onza de plata De una nueva serie de monedas que van a salir Esta es la primera de la serie y es Zeus La primera de la serie dioses del Olympus Esta moneda es del año 2020 Una composición de cuatro nueves de pureza de plata Como les digo del país Tuvalu Esta moneda tiene una tirada límite de solamente 13500 de estas monedas Lo cual es muy muy baja para este tipo de monedas de colección Muchas personas van a estar tratando de conseguir estas monedas Precisamente donde estoy mostrando esta website LPM Esta es una compañía localizada en Hong Kong Y les ayuda a distribuir a diferentes partes del mundo A la casa de monedas de Permint de Australia Es que estas monedas ayer estaban alrededor de 36 dólares Y ya están sold out En esta página Tienen la opción para poner su email Y si vuelven a ellos a conseguir más de estas monedas Pueden hacer un restack Pueden contactarlos a ustedes Pero ya la única parte donde pueden ustedes conseguir estas monedas Ahorita sería en eBay Están buscándolas Y ya ahorita tienen un precio de 60 dólares Estamos aquí viendo este vendedor de eBay La está vendiendo en 61 dólares Más 40 dólares de envío desde Australia Así es que un poco caras Pero también hay otros vendedores que las pueden Ustedes las pueden conseguir más baratas Esta está a 70 dólares Con envío gratis Y como les digo es la primera de la serie Ya hace un tiempo atrás en el año 2014 Hicieron los mismos diseños La misma casa de moneda Pero en un peso de 2 onzas Y en un terminado antique o antiguo Vamos a ver en el reverso de la moneda Está Zeus ahí con un rayo en su mano izquierda Y un águila volando arriba de su hombro Y en la parte del anverso podemos ver la imagen De la reina Elizabeth Con el año 2020 La denominación de 1 dólar Podemos ver ahí el nombre del país Tuvalu Que es el país que respalda esta moneda Pero aún así esta moneda está acuñada en Australia Por la casa de monedas de Permin Donde acuñan las monedas Y los koalas también Que son altamente coleccionables Y de una excelente calidad Así es que déjenme saber por ahí Que es lo que ustedes piensan acerca de esta nueva moneda Aquí voy a mostrarles un video Donde esta moneda solamente Como les digo Trece mil quinientas de estas En condición o terminado BU o mate brillo Y también las van a hacer en un terminado antiguo Aquí podemos ver en APMEX El mismo diseño Pero con un terminado antique o antiguo Y solamente Se van a hacer creo que mil quinientas de estas monedas En ese terminado También es de una onza de plata De cuatro nueves de pureza Y va a tener un precio de De setenta y nueve dólares Alrededor de setenta y nueve dólares Pero no lo tienen Ahorita solamente Pueden ustedes Inscribirse para que les llegue la alerta Cuando ellos la pongan a la venta Aún no se sabe cuándo las van a tener a la venta Pero aquí está Pueden notar más los detalles En este terminado Y pues ahí está amigos Digan que les parece Esta serie va a ser altamente coleccionable Y esta es la primera de la serie Siempre la primera moneda de cualquier serie Tiende a subir de precio Así es que Si la pueden conseguir A un buen precio Pues no duden en comprarla Ok amigos Bueno pues Eso es todo por esta vez Espero les haya gustado el video Si les gustó Les encargo que me regalen un like Se despide su amigo Antonio De su canal Memismática Corazón de Plata Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima amigos Cuídense mucho Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video